En redes sociales se difundió el video del asesinato de Melissa N., sospechosa del feminicidio de la menor de 14 años Ingrid Allison, cuyo cuerpo fue abandonado dentro de una maleta en Tlatelolco en noviembre del 2018, la grabación muestra Melissa en una moto, platicando con un sujeto quien posteriormente se pone agresivo, saca un arma y comienza a dispararle. También revela que hay otro sujeto en el lugar, quien logra escapar y aparentemente resulta ileso. Los hechos ocurrieron sobre la calle Peral y Flores Magón, Colonia Santa María La Ribera el 29 de diciembre del 2018, Melissa la principal sospechosa. Melissa N., de 22 años de edad es la principal sospechosa del asesinato de la menor Ingrid Allison, encontrada sin vida el pasado 12 de noviembre al interior de una maleta en una jardinera en la unidad habitacional, en Tlatelolco. Tras el hallazgo, fue asegurado un departamento muy cerca del lugar donde fue encontrado el cadáver de la menor. Peritos de la Procuraduría Capitalina ingresaron a dicho inmueble donde presuntamente vivía Melissa, quien sostenía una relación sentimental con la menor. Puedes leer, mujer asesinada en Santa María La Ribera estaría vinculada a en maletada de Tlatelolco. Hallazgo en departamento reveló datos importantes. En el lugar, policías de investigación encontraron diversas huellas de forcejeo y manchas de sangre. Vecinos del lugar dijeron a las autoridades que la menor fue vista ingresar al departamento donde vivía la sospechosa, pero ya no la vieron salir. Hasta que se enteraron que había sido hallada en una maleta en la misma unidad habitacional. Entérate, hayan restos de una menor dentro de una maleta en Tlatelolco. El video que muestra cómo abandonan el cuerpo de Ingrid en día pasados. También se reveló una grabación del momento exacto en que un hombre abandona en una jardinera en Tlatelolco la maleta. En donde se encontraba los restos de la joven Ingrid Allison. Lee también, captan momento exacto en que abandonan maleta. Con cuerpo de Ingrid en Tlatelolco en el video se ve cómo el sujeto camina de manera rápida y cargando en los hombros la mochila negra. Segundos después se observa cómo deja la maleta para luego huir en un vehículo.